Bien, estamos de regreso y pues hemos invitado a la señora Erika Ochoa y Susana Flores y está acompañándome también Luis Omar Morales. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Luis Omar? Pues bueno, una investigación que por ahí el domingo publicamos en Zona Franco, un reportaje de Alfonso Ochoa, pues se acercó a ustedes, les preguntó sobre algo que ha venido acumulándose a través de los años, diría yo, desde que se fundó el polideportivo de la Comisión Estatal del Deporte, que tiene que ver con altos costos y poca calidad. Poca calidad en las instalaciones y el precio, la verdad es que no es nada accesible para, digamos, a la población en general. Se tiene que hacer un esfuerzo importante para que jóvenes, niños puedan ingresar a esta escuela. Y pues bueno, primero agradecerles el hecho de que hayan venido hasta acá, hasta León, Guanajuato, para exponernos su caso. Si nos platican brevemente qué es lo que han encontrado, qué es lo que les toca vivir cada vez que llevan a sus hijos a entrenar. Si les parece. Tú a mí. Bueno, nosotros por parte de la gimnasia ya tenemos bastante tiempo trabajando con las niñas, más sin embargo, ahora que hubo el cambio en enero, nos cambiamos de maestros, antes éramos particulares, ahora ya somos parte de CODE, entonces el apoyo no ha sido el adecuado. Dijeron que nos iban a bajar los costos de la mensualidad y no nos bajaron absolutamente nada. Quedó un costo como si fuera particular. Entonces, nosotros no dijimos nada porque creímos que iban a dar mantenimiento a las instalaciones, lo cual no han hecho. Nosotros lo que hicimos fue formar como una asociación de padres de familia, en donde buscamos apoyos fuera de CODE, porque todas las veces que hemos pedido apoyos a CODE, nos han dicho que no tienen el recurso necesario como para poder apoyarnos. Aún así, las niñas han seguido, ahorita están, las niñas están en el campeonato nacional, entonces, donde uno de ellos clasificó a Olimpiada. Es el primer niño, el primer joven, que clasifica en Guanajuato, capital, a una Olimpiada. Con lo cual, nosotros estamos súper, súper contentos por ese logro. Más sin embargo, los uniformes los pagamos nosotros. Todo lo que es viáticos es costo de los papás. Entonces, por ese lado, nosotros pedimos apoyo, pero nos dijeron que era por medio de la asociación. Entonces, de la asociación no nos dijeron nada. Entonces, realmente ahorita el costo fue totalmente de los papás. Pero la asociación termina pidiendo el apoyo también a CODE. Así es. Así es. La asociación también, como representa a todo el Estado, entonces no nos puede apoyar en forma particular. Nosotros lo que decíamos es que si ya CODE se queda con la escuela como parte de CODE, entonces, mínimo, si se están pagando esas colegiaturas, ellos deberían de apoyarnos con el mantenimiento de la escuela. Porque nosotros como papás hemos llevado refrigeradores para poder tenerles a las niñas sus hielos cuando se lastiman, hay que ponerles hielo. Hemos llevado microondas para que les calienten igual y les pongan sus medicamentos. Entonces, cosas así como padres de familia lo hemos podido hacer por medio de la mesa directiva. Si nos pueden platicar, ¿por cuánto está conformada la escuela? ¿Cuántas niñas están? Son 115 niñas. Del equipo son 12 o 14 niñas del equipo. 15 niñas, exactamente. 15 niñas del equipo. El equipo son como las niñas ya más avanzadas que ya van a competencias oficiales. Regionales, nacionales. Antes de que CODE, digamos, se hiciera cargo, ¿cómo trabajaba la escuela? Con un particular, lo mencionan, pero ¿cuánto les cobraban de mensualidad y toda esta cuestión? Nos cobraban lo mismo, lo mismo que estamos pagando. Yo creo que serían unos 100, 200 pesos menos, más, que ahorita nos cobran 100, 200 pesos menos. Son más de mil pesos, ¿no? Pero, por ejemplo… Ahorita estamos nosotros pagando una colegiatura de 1,025 pesos, ¿sí? Pero, por ejemplo, no tenemos seguro y nosotros lo que pedimos por el riesgo que tienen las niñas en los elementos, pedimos que haya un seguro, que protejan a las niñas. Que aparte la federación no lo pide para que las niñas vayan a competir. Y nos piden en todas las competencias es requisito, lo cual nos dicen que no pueden porque no está dentro de sus normas darnos ese… Pero nosotros lo que pedimos no es tanto que nos lo paguen. O sea, lo real debería ser que ellos por lo menos pagarán la mitad y nosotros la mitad, ¿sí? Pero en este caso no hay un representante. Nosotros dijimos, bueno, nosotros lo pagamos, pero el seguro nos dice quién las representa. Entonces, no hay quien los represente. ¿Y como sociedad de padres no tienen esa personalidad? No, porque estamos conformados por la votación que hicimos en nuestra junta, porque también esa es otra. Le pedimos a CODE, entonces, ayúdanos a hacer una asociación de padres de Guanajuato, de la ciudad de Guanajuato. Y nos decía que no, que tampoco nos podían ayudar porque como dependíamos de CODE, ellos no podían ser juez y parte. Entonces, ni nos ayudan a conformar la sociedad, ni nos apoyan porque no somos una sociedad ilegalmente constituida. Pero cominciando un poquito en los deterioros, cuando estaba una escuela privada, ¿qué observaron ustedes? ¿Tenían un mantenimiento mayor de las instalaciones? ¿Tenían un poco más de afabilidad en esa parte? ¿O bien ya se nota el cambio cuando pasa prácticamente a ser una escuela prácticamente pública? Mira, cuando se inició la escuela, había mucho equipo. Casi todo era, no nuevo porque ya tenía sus años, pero normalmente tenían un cuidado. Pero había una competencia de pesas en donde agarraban todo nuestro equipo y lo usaban. Entonces, hubo una vez en donde atravesaron todos los colchones con alambre. Entonces, nosotros estábamos así como que, ¿cómo nosotros tanto que lo cuidamos? Ahora, ese deterioro, por supuesto que se ve porque ya no se volvió a hacer ningún mantenimiento. O sea, los que se agujeraron, yo creo que se los llevaron porque ya no están. De todo lo que había de colchonetas y de equipo, o sea, ya realmente vemos que ya hay mucho menos. Y los que nos dejaron, por supuesto hay unos que ya están, que las niñas dan sus mortales y ya hasta se atoran porque ya están todos rotos. Qué barbaridad. Entonces, sí es peligroso. Ha sido también una complejidad de la ubicación del lugar. Sabemos que está ahí en entrada de Guanajuato y por lo largo de ahí no hay camiones de acceso. O sea, siempre, por lo largo de ahí se tiene que ingresar con vehículos particulares. Y bueno, debido también a la complejidad de que está, por decirlo de cierta manera, un poco escondido. Una pendiente terrible. Exactamente, una pendiente muy pronunciada. Pues realmente hay poca tensión ahí en ese lugar. Hay poca gente, pocas guardias de seguridad. ¿Cómo han tenido que lidiar ustedes con esta parte de esa falta de atención en sí a las instalaciones? Pues eso ha sido lo que se ha venido acumulando. De verdad es que como el polideportivo, creo que se maneja con los recursos del polideportivo. La verdad es que no hay dinero para que le inviertan a las instalaciones. Y pues sí, son las situaciones de que el baño está un poco sucio, el acceso. Pero más que nada, o sea, de verdad, las niñas lo que necesitan es su espacio para entrenar. El gimnasio es un espacio muy, muy bien hecho. Solamente les falta la fosa, que eso sí les complica mucho a las niñas a aventarse sus mortales, a sacar los elementos que necesitan. Ya ahorita, con los cambios que tuvieron con la federación, hay aparatos que ya son, que no sirven, que no cumplen el reglamento. Así es, por ejemplo, lo que es, este, ¿cómo se llama? Las vigas, las barras. Las barras, haz cuenta que antes era, por ejemplo, una distancia, no sé, la distancia exacta. Pero ahorita es más, ¿sí? Entonces la nuestra ya se quedó obsoleta. Entonces esa es la situación, que no sabemos si es porque el polideportivo cubre sus gastos solo, pero la verdad es que la escuela es autosustentable. Con 115 niñas que están inscritas y las colegiaturas que nos cobran, podrían pagar el mantenimiento. Igual, si comprar unas barras, pues te van a salir en 300, 400 mil pesos, pero tal vez no comprar unas barras nuevas o empezar a invertir. Las personas, nosotros nos hemos acercado con las personas que venden todo el equipo, nos dicen, mira, no hay problema, se hacen convenios, les podemos hacer, este, todo un plan de pagos. Nosotros como padres de familia, la verdad, no tenemos 400 mil, 500 mil pesos para invertir. Entonces le pedimos a CODE, bueno, ¿por qué no te acercas con ellos? ¿Por qué no buscan un plan de financiamiento? Que si no tienen el recurso, pero si va entrando cada mes la colegiatura, que se puedan ir liquidando ciertas necesidades, pues nos dicen que no, que no, que no hay recurso y que no da lo suficiente. Nosotros vemos que los colegios tan solo aquí en León, que son más o menos del mismo costo o más baratos, pues se mantienen con las colegiaturas de las niñas. Una buena pregunta sería, ¿dónde se dan los recursos de las inscripciones? Precisamente, ¿con quién es el contacto de CODE? ¿Con quién se hace el pago de las mensualidades? ¿Quién es el que les da, pues, fe, de las instalaciones? ¿O de plano no se tiene contacto? Directamente todo, toda la escuela se ve con las personas del polideportivo, con el administrativo del polideportivo. Pero nuestras peticiones, nuestros oficios, todo va dirigido a Isaac Piña. Y, pues, sí, nos responden igual que no hay recursos. No hay recursos. Ahorita, a lo que te contábamos de que buscábamos recursos aparte, pues aprovecho en dar las gracias al diputado Alejandro Navarro, que fue el que ahorita en el Nacional nos apoyó con los viáticos de los entrenadores. Fue en Monterrey, ¿no? Ajá, fue en Monterrey. Y además se comprometió con nosotros para adquirir un tumbling, que es como un aparato largo, como brincolín, pero largo. Ah, correcto. Entonces, ese es para que las niñas amortigüen los mortales y no caigan directamente a sus rodillas, sino que ya el mismo resorte ahí amortigüe el impacto, ¿no? Entonces, pues, se lo agradecemos y esperemos que sí nos ayude realmente. Se requeriría más un apoyo ya prácticamente institucional. Sí. Digo, porque no deja de ser un apoyo momentáneo, ¿no? Sí, pero bueno, eso es lo que realmente tenemos, ¿no? Y lo que él nos, este, se comprometió con nosotros, aparte del apoyo que nos dio. De ahí afuera, nadie nos ha apoyado, nadie nos ha dicho, este, si les coopero con esto o algo, no. Es una parte delicada porque tú bien lo sabes, Luis Omar, has vivido los procesos de Olimpiada Nacional, es prácticamente el inicio de los niños para que se integren en una alta competencia y prácticamente de ahí empieza su camino en las competencias, de ahí empiezan a brincar a centroamericanos, a panamericanos. Sí. Y nosotros estamos atorados apenas en la fase infantil. En nacionales. Así es. La verdad es que el maestro, eso sí fue un cambio notorio, de cuando era particular, ahorita en enero, febrero, que trajeron al nuevo maestro, se notó el cambio. Los niños que fueron ahorita al nacional van con otra mentalidad, todos traen, este, los, algunos, los 10 primeros lugares en aparatos, porque se ha trabajado con él cinco meses y se están viendo los resultados. Entonces, como mamás es lo que decimos, o sea, cinco meses con este maestro y ya se están viendo resultados, es porque las niñas traen la semillita y el maestro sabe sacarlas, pero ¿cómo las van a sacar? Con esos aparatos, o sea, y poniendo en riesgo sus rodillas, su espalda, ya nos han pasado, mi niña se accidentó antes del regional, entonces llegó con collarín y todo porque no tenemos seguro, pero aún así van, dan su esfuerzo y es lo que platicábamos, ellos dan su esfuerzo, los papás apoyamos, el maestro les ayuda a recorrer un buen lugar, pero pues las instalaciones están terribles, ¿no? No pueden trabajar ahí. ¿Han hecho ustedes una evaluación exactamente respecto al material que necesitan para poder trabajar, pues tal vez con un poquito mayor de normalidad, sobre todo tomando en cuenta las peticiones que han hecho, cuánto pudiera ser a lo mejor una inversión considerable para poder mejorar de sobremanera las instalaciones? Mira, así como que en forma muy general lo hemos visto con el maestro, él nos dice que los aros de los niños, las barras, la viga, son lo que urge ahorita y el aparato este que el diputado Alejandro nos dice que nos puede donar es lo que así como que urge, pero pues a partir de eso hay que dar mantenimiento también porque son aparatos de hace 15 años, entonces igual si no se les da mantenimiento, era lo que comentaba el maestro, pueden ser hasta cosas de un tornillo, pero si no hay quien le ponga el tornillo, ahorita ya nada más va a ser el tornillo, sino en un año ya va a ser el aparato completo, qué es lo que pasó con los aros, qué es lo que pasó con las barras, esa es la situación del mantenimiento que se busca. Pues bueno, yo creo que muchas preguntas todavía por contestar, vamos a hacer lo posible por contactar a las autoridades de la Comisión Estatal del Deporte y pues bueno, me resta por lo pronto agradecerles mucho. ¿Algo más quisieran agregar sobre el tema? ¿Un llamado final? Prácticamente las autoridades, digo, creo que ya hicieron bastantes llamados. Sí, hemos estado trabajando y nada más lo que quisiéramos es de que sí nos apoyaran porque nuestras hijas dan todo y realmente nosotros estamos aquí por ellas, o sea, no es porque querramos o no tengamos nada que hacer, trabajamos, pero nos interesa mucho que nuestra escuela siga y han trabajado nuestras hijas bastante como para lograr posicionarse en un muy buen lugar como está ahorita Guanajuato. Correcto. Pues ese sería también el mensaje, saber que las niñas se han esforzado mucho y no es el resultado de ayer a hoy, o sea, es resultado de muchos años de trabajo y también hay veces que nos ponen ese pero las autoridades, que si no traen Olimpiada no les dan apoyo, decimos, bueno, ¿y cómo te van a traer Olimpiada si no tienen ni un colchón en donde brincar? Entonces sí, es lo que se pide. Creo que lo sintetizó de manera excelente. Sí, pues es una complejidad en la Olimpiada Nacional, es el filtro más importante justamente para encontrar a los atletas de alto rendimiento que después pueden representar no nada más al Estado, sino al país en competiciones internacionales y sobre todo considerando ahorita que Guanajuato va a ser sede principal de la Olimpiada Nacional 2016, son tres disciplinas y precisamente ahí resulta un poquito contradictorio el apoyo que hay en algunas disciplinas, sobre todo las que, natación, clavados, que se apoyó justamente, que son las disciplinas que va a albergar el Estado en esta Olimpiada Nacional, pero bueno, se descuida un poquito las demás. Hoy justamente es la presentación allá de Olimpiada Nacional en México, allá están las autoridades, pero bueno, mañana seguramente podremos estar ahí de manera incisiva para por ahí pedir una respuesta en esta situación. ¿Pero Héctor Luis Omar, tienes información? Sí, 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 por supuesto, también...